Y la nueva Miss Universo El Salvador 2023 es... Isabela García Manso. ¡Ese es usted! ¡Isabela García Manso! Esta chica fue la ganadora del certamen que se llevó a cabo en el Teatro Nacional de El Salvador el 30 de julio. Y aunque su coronación estuvo llena de polémica porque la favorita de muchos, Fátima Cuellar, quedó de primera finalista... Aquí te cuento algunos detalles acerca de Isabela. Tiene 20 años y es estudiante de Administración de Empresas en Hospitalidad. Esta es su primera vez concursando en certámenes de belleza y antes del concurso residía en España. Estas fueron algunas de las preguntas que se les hicieron a todas las candidatas en la entrevista oficial que se llevó a cabo un día antes del evento. Se dice que Isabela fue de las que mejor contestó, ya que una de las jurados, Andreina Martínez, Miss República Dominicana 2022, les realizaba las preguntas en inglés. Y las únicas que salieron bien salvadas de esta entrevista fue Isabela, Fátima y Valeria. Es mitad guatemalteca y mitad salvadoreña, ya que su padre es de Guatemala y su madre es salvadoreña. Ambos padres son empresarios. La mamá, Natalia Gutiérrez, es empresaria de negocios de comida rápida. Y el padre, Andrés García Manso, es empresario de restaurantes de comida en Guatemala y también es el dueño de agencias de productoras de eventos. Y aunque para Isabela era su primera experiencia en concursos de belleza, su familia tiene una amplia trayectoria en estos certámenes. Por su parte, la mamá, Natalia Gutiérrez, fue la representante de El Salvador en el año 1994 en el concurso Miss Internacional que se llevó a cabo en Japón. Buenas noches, Japón. Me llamo Natalia Gutiérrez y traigo un saludo de paz y amistad desde el Pulgarcito de América, El Salvador. El Salvador es un salvador de la ciudad, Natalia. Me gusta viajar en mi país y visitar sus lugares históricos. Isabela también es familiar de Misses guatemaltecas. Por su parte, Jessica Scheele, Miss Guatemala 2010, y Laura Godoy, Miss Guatemala 2012. Ambas Misses no dudaron de felicitar a Isabela por su gane de la corona. Ahora bien, ¿qué piensas tú acerca de nuestra nueva Miss El Salvador 2023? ¿Crees que Isabela García Manso nos logrará traer esa añorada clasificación que luego de 27 años no tenemos en nuestro país? ¿O tal vez habían otras chicas que hubiesen sido mejor opción?